Fue lo de Venezuela, Fuerza Armada y Comunidad Internacional. Como legítimo presidente encargado de la República, he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Es lo que merece nuestro país y lo que queremos, en definitiva. Y lo hemos dicho, si el mecanismo de OBLO resulta en una solución, es útil para nuestra solución real a la crisis, lo asumiremos. Y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución. Porque tengámoslo muy claro, la decisión está tomada, el cambio es irreversible. Y el día de ayer, el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo que ya lo conoce y a la Fuerza Armada que ellos son el principal obstáculo para una salida realmente a esta gravísima crisis. Anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el Reino de Noruega. No solo han evidenciado una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. La verdad es que con esto han dejado claro que el único que les interesa son ellos mismos, Maduro, sus intereses, sus negocios, sus intereses personales. Eso es lo que les duele, no bloquear alimentos y medicinas de ayuda humanitaria. Y al mismo tiempo buscan chantajear a la comunidad internacional para que detengan sanciones. Sanciones que hoy tienen funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos. Empresas del Estado que han sido utilizadas para financiar corrupción activa y ilícita, para lucrarse del hambre de Venezuela. Todas esas son absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen conservador. Es el momento para que la comunidad internacional, el pueblo de Nicolás y los hermanos de la Fuerza Armada, presionemos para que la cúpula política del régimen ofrezca y acepte una solución real y seria a esta grave crisis. Sin presión no habrá solución. No debemos jugar ni un solo minuto en nuestra misión. Aumentar la presión en todos los tableros para lograr la salida urgente a esta crisis. Venezuela, somos más. Sigamos juntos, sigamos hacia adelante que vamos a ganar, lo vamos a lograr.